Música Música A través de esta presidencia expulso a los sectores de salud popular que se encuentran fuera del país vicepresidente de la Comunicación y el doctor Nelson Tateón que por ocupaciones propias de su trabajo y lo otro que tiene que ser en la Comunicación de Santa Marta como ustedes saben está conformada por mi persona que le habla Carmen Vicente, Julián y Nelson Tateón esta fue escogida el 21 de noviembre del año pasado y a partir del 1 de enero de 2015 hasta el 3 de diciembre y la secretaria de la señora Jenny María Rojas Márez continuamos ahí está con la mesa de directores continuamos dentro de la función del control político contamos con la presencia de distintos secretarios de España para conocer parte de ellos su gestión como funcionarios de la administración tales como secretarios de educación de planeación de salud de su director del llanto y como invitados el gerente de la sociedad portuaria gerente de Corpamá el presidente del consejo territorial de planeación director de Coteco y el gerente de la concesión de un lado público esto agradecería a ustedes de una u otra manera la dinámica que tiene el consejo que va a estudiar en cuanto a su control político que hemos estado en este primer muy positivo con todas las invitaciones con todos los citados con el control político con el ponte de ley seguimos asistiendo a una sesión en plenaria con previa citación de invitación del honorable concejal a recibir informes y perspectivas de otros siguientes funcionarios es así como tuvimos en este tiempo a la doctora Diana al coro de planeación y a la directora del Tata doctora el doctor Mauricio doctora Diana Sierra Morática doctor Mauricio Suárez de la Sociedad Popular la doctora la doctora la doctora la doctora la doctora la comandante la comandante Sandra Calleja que tiene un consejo control político Orlando Cabrera de la mamá que no la vino pero se invitó Diana Serrera otra vez ya la vamos repitiendo entre otros con Jaretobas y Amelia Cotes como secretario de gobierno voy a seguir también hay que contarles a ustedes que tuvimos sesiones extraordinarias fue a través del decreto 08 el día 2 perdón en el instalamos una mesa directiva la corporación de este año en la nueva mesa donde se dio inicio a las sesiones extraordinarias convocadas mediante los siguientes decretos ahí está el número de los decretos y el tiempo que hicimos esta el 08 el 5 de enero el 016 el decreto el 021 del 23 de enero al del 21 al 21 al 21 al 21 al 21 también hay que decir que la corporación convocó a sus miembros que se realizaron 14 sesiones extraordinarias yo creo que usted tome en esta mano frente a esto esto es histórico normalmente las fiestras se pasan de reto de 10 para 10 sesiones y normalmente se hacen 3 o 4 sesiones el día que se convoca el día que se entregan los debates en el que los casponeses y el día que se hace el debate esta presidencia entre 14 sesiones extraordinarias en los trabajos de hoy durante el trámite de estudio de los proyectos fuimos cuidadosos y respetuosos por la ley y recibimos control administrativo para que la aprobación de estos proyectos se siguiera a los parámetros establecidos por la ley es así entonces como la dinámica de presentación de proyectos ahí está la fecha realizada el proyecto 01 por medio del cual se trae un cargo en el primer asesor de la consejería de edad de convivencia y seguridad ciudadana que se tiene el proyecto culturalista del pueblo de Santa María ya se fue un acuerdo el acuerdo 01 se sancionó ahí está la fecha el número de proyectos de acuerdo por medio del cual se concede autorización pro témpore al alcalde de Santa Marta para asegurar actos convenios y o contratos con personas naturales o políticas entidades parlamentarias yo no parlamentario de los departamentar nacional o internacional para la realización de los servicios del individuo y el último desarrollo y el progreso de la administración pública del territorio este es el acuerdo número 02 y está sancionado el proyecto de acuerdo número 03 por medio del cual se concede otra vez autorizaciones precisas y proteín para crear rubros presupuestales para adicionar para reducir para acreditar y contra acreditar recursos del presupuesto general de ingresos gastos y inversiones que tiene Santa Marta para la violencia fiscal del 2010 este es el acuerdo 03 en otro por medio del cual se acuerdan facultades con los tiempos y precisas para título y venta del 1 y 9 con el título de la construcción de la doble alzada tiene la Santa Marta y la vía al puerto no lo voy a leer todo porque le enseñó al informe también en las sesiones ordinarias hay que decir que para la captura del primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo General de Santa Marta que se inició el primero de marzo y el cuarto en el día 30 de abril lo que quiero decir es que históricamente también eso me lo corroboraba incluso nuestro asesor de mesa el doctor que es una de las pocas precedencias si no cuando no se me dejo lo que hacía bien porque no se hacía 25 sesiones ¿cuánto es un rato? en el transcurso de esta sesión el Consejo de Titario de la Comunidad presentó varias citaciones en minación y de los secretarios del parque de la Administración Central así tuvimos la Nación Educación Salud el ETRAS el ETRAS comandante de la Policía el ETRAS representante del Consejo de la Nación al gerente de Sociedad de la Provaria solicitando el cumplimiento de la función y garantizar este servicio un servicio eficiente un beneficio interencial en el desarrollo de estas sesiones se estudiaron diferentes proyectos presentados por la Administración Central uno de iniciativa de la Administración otro de iniciativa de la Comunidad y el Consejero en los cuales se detalla a continuación proyecto de acuerdo por el cual se adopta la política pública de la atención integral a los habitantes de la calle y se ordena su ejecución está pendiente por sancionar ya el Consejo le dio su debate ya se lo mandó y el gobierno debe sancionar el proyecto de acuerdo 06 por medio del cual se aprobó el artículo 122 de la Corte de Tritar se ha hecho desde la notificación de la derogación de uno de los artículos de recalamiento interno fue negado en primer debate el proyecto 007 ¿verdad? por medio del cual se le otorga facultades precios en pro tiempo del alcalde para realizar las adiciones de crédito y contra crédito a la Presidencia Federal desde los últimos días de la discusión del proyecto fue negado en primer debate el 08 que vino conjuntamente con el 07 que después se fusionó por el medio del cual se dan otorga facultades precisas en proyecciones para realizar crédito contra crédito provenientes de recursos de balance presupuesto general de ingresos gastos inversiones de Santa María el 015 por medio del cual se adopta la política pública para garantizar pena de los derechos que le envían a las gays bisensuales transgeneristas e intersexuales del Instituto de Santa María está pendiente para sancionar el proyecto número 010 por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo Digital que está sin debate se terminó el periodo se quedó sin debate el proyecto número 015 doctor ganado en el contexto y en el contexto con precisión por medio del cual se provoca el parálogo artículo 41 y los lugares el artículo 124 el artículo 120 de la Policitar está sin debate y también quedó sin debate por medio del cual se le otorga se lo autoriza este recate de Santa María con cumplir a la subversión y posterior liquidación del motocuente especial de entidades utilizadas del inviación del Instituto de Santa María así las cosas que el gráfico nos muestra el gráfico mejor que tuvimos un total de doce proyectos este trimestre que hubo seis aprobados que hubo dos negados uno adicionado tres cuatro cuatro sancionados y dos sancionados ese es en términos generales la gráfica siguiente nos muestra también aquellos proyectos presentados por la administración y otros por iniciativa de los concejales de la administración nueve iniciativas y de los concejales tres otra de las cosas que tenemos para señalar es las actas o sesiones ordinarias extraordinarias y también puedo resaltar que en la administración de esta presidencia se ha organizado mucho en mantener al día de la administración de las actas esto a veces era complicado porque se atrasaba bastante tiempo correspondiente a cada sesión así que a la fe ya estamos de la alta número 01 del día 8 de enero de 2015 hasta la alta número 0 para el anterior del día 15 de abril de 2015 que quiere decir que vamos al día hasta el 15 de abril también muchas proposiciones se propuso para el día 16 de marzo citar a la directora del NARTA la secretaria de la Nación por eso que ya me dije que le han estado citando el director de la S el director de la Nación por sus compromisos proposición número 045 del 26 de abril invitar a representantes de la comunidad de la NGTBI también es un viejo no tan testigo también se entregaron en este periodo de sesiones como fue la proposición número 003 el 10 de enero de 2015 el consejo tuvo a pie entregarle nota de estilo la manera sensible el fallecimiento de la señora la proposición 031 del 24 de marzo se entregó sesión ordinaria para enfrentar por su dolor por el fallecimiento del amigo de todos señor Jorge Enrique Palacio Valencia el papá del doctor Juan Carlos Palacio en línea la proposición 036 nos permitió el 13 de abril lamentar el sensible fallecimiento de la mujer y el marzo de la sala tamaño que es la de nuestro colega Elar Sala la proposición 037 el 14 de abril lamentar el sensible fallecimiento del doctor Moisés 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 padre provocador provincial y finalmente la proposición 046 lamentar el sensible fallecimiento de Alberto Dávila y Azcara en cuanto a las resoluciones que también han sido muchas ahí están todos los que han sido las resoluciones donde han sido ponentes y el número de proyectos de acuerdo que ustedes pueden verificar que entonces vamos a tratar ah la ponente para tal proyecto fue en Instagram o el ponente por notar lo que está en Instagram para que tenga para su información que haya sido ponente para qué proyecto otras actividades organizadas y apoyadas por la corporación Procedo de Santa Marta celebramos el día del periodista día del periodista se realizó un seminario que compone la presencia del comunicador social Fernando Ramos por responsable CNN Internacional y tuvimos un desayuno estuvo muy bien con Fernando Ramos fue muy muy enriquecedor también la corporación ha apoyado otros como evento para botar la primera piedra después de Salud de Taranta evento inicio de reconstrucción de la carrera 19 lanzamiento de obra de sistemas de transporte político C lanzamiento politécnico digital y la presidenta tuvo el honor de aperturar la caminata por la paz que dirigió la policía metropolitana en cuanto a las elecciones esta presidencia debe lograr su objetivo institucional y conseguir un beneficio común entre los empleados que son el motor y los usuarios que día día acudieron a la interacción del consejo con el fin de encontrar la solución a la problemática presentada de la comunidad por eso y en la hora de eso nos proponemos si nos proponemos por eso también el cumpleaños también lo que tenemos la verdad es nos proponemos realizar en el próximo mes de julio un camino abierto en el barrio San Martín en donde se debatirá el tema de la expansión el proyecto de expansión portual y estamos trabajando en eso para poder sacar el consejo hacia la comunidad que el consejo pueda ir hasta el constituyente primario como es el ciudadano de base y escuchar de viva voz de ellos todas las medulias necesidades repetimientos e inquietudes que el cual tiene por eso nos hemos propuesto con una herramienta fundamental que nos da la constitución como es estatus abierto y irnos con todos los actores posibles hacia el barrio San Martín para escuchar de ellos y estudiar con ellos la primera de lo que es la expansión global también realizaremos un diálogo de concertación con la paz en este mes de mayo esta mesa de diálogo quiero hacerles este anuncio que considero noticioso e importante preponderar en el mes de mayo esta presidencia ha tenido a bien en aras de todo lo que se ha suscitado con el hundimiento del proyecto de adicciones el consejo lamentablemente mucha gente no conoce la composición del consejo porque nosotros como ustedes saben tienen tres comisiones y en la calle o en el prevenido ciudadano dicen los concejales pero el consejo tiene comisiones hay que decir que la comisión segunda es quien vota los proyectos del presupuesto pero yo como presidente de la corporación estoy muy preocupada por la imagen de la mesa porque se ha caído en un descrédito en un desprestigio en una impredibilidad se ha abraculado el consejo y se ha hecho responsable el grupo de los miembros del mismo de las desgracias de la ciudad de Santa Marta yo no estoy aquí para cargarle las vestiduras esta mañana y para lavarle las tumbas a nadie sino para que como presidente poder sacar adelante la imagen corporativa y de eso los comunicadores sabemos porque aquí se hacen otras cosas como las que ustedes estaban de ver muy distintas a generar compromisos políticos en contra de una administración me encanta de la arena sobre todo no hace parte de ningún complot político y como partido hace un momento me decía se está armando una nueva mayoría ¿dónde va a quedar la presidenta? siempre desde el principio fui categórica en decir aunque esto no parezca viable políticamente siempre quería estar muy por encima de los grupos los parches y los combos y muy por encima de lo que son mayorías o minorías he tratado de medir mis posibilidades de ser una más coherente y consecuente con mis posiciones indistintamente de hacia dónde se tiene la balanza de modo que la mesa del diálogo y concertación escúcheme bien por la parte de Santa Marta hemos notificado ya al presidente nacional de PENACOM y es PENACOM la Federación Nacional de Concejales que el día pasado tuvieron oportunidad en ese congreso con más de 900 concejales de todo el país precisamente se hablaba de estos temas porque también por el hecho de ser servidores públicos no podemos también ser víctimas de violencia e incitar a una comunidad o que la misma comunidad se levante en contra de un pleno las vías de hecho no son posibles en las sociedades civilizadas estamos frente a cualquier situación cuando una turma acardecida el día 29 de abril se volvó hasta el Consejo de Santa Marta a habilitar todo tipo de ofensas y de improperios contra los funcionales de la Comisión Segura recuerden que yo no hago parte de la misma sino que como presidente de la Procuración debo salvaguardar el bienestar de la misma posteriormente al día siguiente del debate estaban en presidencia cuando escuchamos venía la marcha de los educadores muy apoyada por mí incluso en todos sus derechos que tienen pero en medio de ella se voló un propúsculo de los ciudadanos insatisfeños por el hundimiento del proyecto y también comenzaron a habilitar situaciones como esta ustedes bien saben que algunos concejales también han sido objeto de cierre de sus negocios y algunos tienen amenazas en las redes y en su Twitter y en su pasado a mí si me hubiera gustado es que me diera la oportunidad a Santa Marta de que se ejecuten estas contrataciones pero escúchenme bien de X cadena como presidente de la corporación no puede no puede ni tiene la posibilidad más mínima de alienar de manipular de subyugar el voto de nadie esta es una sociedad y es un recinto de la democracia y aquí cada quien con su propio criterio a su propio juicio real saber y entender y a lo que dedique su conciencia y su propio interés particulares o general así votarán pero es necesario que nos excluyan algunas personas de este de esta situación de señalamiento y de estigmatización en donde se nos ha querido meter a todo porque pienso que hay que bajarle la temperatura a la discusión en la ciudad es grave y lamentable que hoy se diga en algunos sectores aquí en Conocional perecemos venta porque luchamos y negamos aquí que no venga a pedir el voto negamos porque le hacemos algo los bandidos los corruptos hay pasquines se han dado a conocer pasquines con nombres propios partidos de prensa redes sociales si yo creo que nos pone incomodable de cañón que la picota pública y eso es dedicado en una sociedad en donde los ánimos y la seguridad es vulnerable porque aquí cualquier samario es prevenido molesto porque no tiene algo en su casa porque no tiene empleo porque la calle está partida porque no se han terminado las obras le voy a un taparazón en la calle ah porque no tengo porque no tengo parque porque no tengo educación y le damos un puño de modo que las veces lo mínimo por decir lo mínimo no un puño de modo que la mesa de diálogo y conservación con la casa de Santa Marta tendrá contará la presencia con la división de apoyo fiscal del ministerio de Hacienda de Bogotá el ministerio de Hacienda contará con la presencia de eh la doctora Sandra Demia que es la coordinadora de eh gobierno y región del ministerio del interior tendremos la presencia de la Campellanía Internacional de Derechos Humanos contaremos con la presencia también de algunas ONGs de democracia y de libre pensamiento y contaremos a nivel local con la presencia de procuradurías defensorías y personería del pueblo como también para los invitados tendrán haciendo párrafo de comercio con tempo y entre otros gremios como Gozán Dego eh y demás por supuesto en IBEX periodistas y todo eso estamos trabajando arduamente mandando las comunicaciones haciendo ¿para qué? ¿qué objetivo tiene la presa? la reina la reina la reina la reina la tenemos tentativa a Huelva para el 15 de mayo estamos corriendo con esto eh ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que se ve bien no es buscar culpables y víctimas víctimas y victimarios no la idea de la mesa de concertación como su nombre lo dice es que se lleguen a acuerdos y que no se rotule que no se estigmatice que no se señale aquí culpables responsables víctimas sino que se llegue a la concertación y ojalá Santa Marta pueda tener las obras que necesitan los parques los puestos de salud la avenida y todo lo que se haya propuesto pero sin la vía de ellos sin el constreimiento sin intimidación sin ninguna y sin señalar a grupos o personas grupos de personas y personas individuales colocándonos en riesgo de nuestra vida así que dentro de las proyecciones para que usted tenga atento y ahí yo quiero hacer un paréntesis en cuanto a la mesa de concertación miren acuérdense que en Colombia se hacen las grandes alianzas las alianzas entre los medios de comunicación y las organizaciones alianzas RCE el tiempo Maracol semana artigalule todo esto por algún propósito yo quiero proponerles que esta mañana ustedes una alianza de medios del consejo de Santa María para que le bajemos la temperatura al lenguaje periodístico y a la discusión y a la pía de ellos porque nosotros somos formadores y educadores y sabemos lo que es la comunicación de masas más fuerte nos reza a nosotros los comunicadores en que la comunicación de masas es algo tan delicado que puede ser una bola de nieve o una bomba de tiempo lo conoce la premisa de masco cuando nos habla de eso entonces vamos a trabajar todos unidos yo les propongo que ven esta mañana y aquí deben salir un documento que firmemos todos por la paz a través de los medios de comunicación y del museo de la ciudad dentro de las proyecciones también ya tenemos firmado el CDT esperemos que las discusiones presupuestales no retraten al alcalde para ayudarnos de este sitio yo le he propuesto y le he pedido al alcalde y no solamente hace iniciativa mía otros anteriores presidentes como el doctor Goldman también lo había solicitado se hizo un gran estudio de patología del edificio y realmente o sea es insostenible estar aquí en la oficina presidencia las plumas del olor a fecales todo esto la pariencia las instalaciones todo cuando se lo propuso el alcalde me lo admitió me lo confirmó y nos dimos la tarea de solicitar una sede que viene a ser la de la antigua lotería libertador en el primer y segundo piso que tan feo pero los dueños lo colocarían supremamente hermoso con todos los baños y las dependencias un cubículo por cada concejal sala de prensa que es un sueño mío poder tener una muy buena sala de prensa por dignificar la profesión de igual manera dentro de las obedeciones está el uniformar el personal interno del consejo secretaria y todas las y y para el mes de junio estaremos dando la apertura los mediantes y nos ayuda el presupuesto de la oficina de comunicaciones y prensa de la oficina de santajar ustedes bien saben este ha sido también un deseo que es permanente de ley y cadena hicimos una intentora que estuvo al frente de la compañera la compañera la compañera pinta posteriormente no la cerraron hacía un poquito la solitio eh digo la oficina de prensa de la oficina de la oficina de la oficina entonces eh me la cerraron hacía mi trazo limpio y se acabó y entonces estamos haciendo como la la ejercicio de traer como de cada pedacito de cada rubro para poder abrir una oficina de comunicaciones no como la que merecemos pero si como la que mínimamente nos pueda controlar unas mínimas garantías yo también tengo informarles voy a pasar el primero que el día pasado el señor alcalde envió el decreto de estas eh las estras para comenzarlas a partir del día 12 de mayo y hasta el 31 del mismo mes un decreto de estas este decreto de estas eh está anunciando la discusión de cuatro proyectos de cuatro proyectos como son eh el fondo cuenta que se le ha estado sin debate nuevamente la modificación o derogación o revocación del parárafo 41 del artículo 122 o sea del reglamento el otro proyecto que envió fue por medio del cual se realizarían modificaciones al reglamento interno del consejo y un cuarto proyecto que sería el de el cual se establece la organización y funcionamiento límites y atribuciones administrativas de las autoridades del ámbito local del distrito de localidades estaría enviando estos cuatro proyectos yo eh no voy a usar el término debo ir sino el término solicite aclaración y modificación de este decreto de estas por cuanto en él viene inmerso una eh solicitud que nos dejó una duda llega por medio del cual el señor alcalde dice en el artículo uno de este decreto que sea el decreto número 078 o 73 no parece un 8 ah si 071 en el cual también eh nuestro estimado alcalde anuncia la convocación del consejo a sesiones extraordinarias del 12 de mayo al 31 de mayo a fin de dar posesión e instalar la mesa directiva de la corporación en herida para el 2015 esto nos acertó la duda porque la mesa directiva ya está instalada entonces y está instalada desde el 8 de enero cuando comenzamos hasta el 31 de diciembre de este año entonces a nuestro a nuestra consideración estaría a lo mejor estudiando tres escenarios y mismos nosotros uno eh si es que eh el alcalde tendrá alguna algún fallo judicial anticipado que le convierta a la modificación o a la instalación de la mesa o si simplemente lo que quiso decir es que viene a instalar la sesión cuando no instalar la mesa entonces como teníamos esa duda y como además cuando se envía el decreto también se deben enviar conjuntamente los proyectos a estudiar porque los que ya quedaron en debate ya quedaron sin debatir ya hay que poner otros números ya se llega una secuencia entonces estamos esperando la respuesta sí de eh el señor alcalde que nos precise y nos aclare a quien hace referencia con venir a instalar la mesa que ya fue instalada que ya se instaló el 8 de enero que ya también ya llevamos 64 sesiones ya hablamos de eso hemos aprobado 4 acuerdos ya se han sancionado y entonces por eso entre otras cosas yo le digo al señor alcalde al respecto señor alcalde me permito solicitarle se sirva aclarar el contenido del artículo primero del citado acto pues en su lectura se deprenden tres posibles escenarios jurídicos uno que se conoce en la actual uno que se desconoce en la actual esta directiva dos que se ignora su existencia o tres si existe un ordenamiento judicial alguno que decrete nueva elección y no tenemos conocimiento de ella en razón de este posible escenario estamos solicitando la aclaración del reto de estas me coloco a su disposición compañeros para las preguntas que alguien tenga realizado a su disposición de ella de ella de ella de ella que alguien se dedique en su disposición